El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, comenzó muy temprano sus actividades en su primer día de gobierno. Su llegada al centro de la ciudad sorprendió y causó distintas reacciones. Seguido por su personal de seguridad, el gobernador caminó hacia la calle de Trujano. En el cruce con la calle de Flores Magón, recibió congratulaciones de varias personas y se tomó fotografías con ellas. Eran cerca de las 7.20 horas de la mañana. El gobernador Alejandro Murat vestía un traje negro y camisa blanca. Un hombre se acercó a felicitarlo. Otro más le hizo saber que estuvo pendiente de su adelantada toma de protesta y le deseó suerte. A paso apresurado pero firme caminó hacia el Palacio de Gobierno. Los gritos de apoyo se escucharon y alertaron a unos cuantos maestros que reaccionaron sin fuerza. El gobernador, buen día. 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 Trabajando como lo comprometí el día de ayer y vamos a entrar ahorita a Palacio a también tomar más entrevistas. Gobernador, prioridades en este momento. Darles resultados a Oaxaca y a partir de este momento ya estamos ocupando. Gracias. Gracias. Mensaje a los oaxaqueños, gobernador. Pensando en nuestro estado y en nuestro bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con información de MBM Televisión.